Gracias. A esta hora desde la Dirección Policial de Investigación con el subcomisario Juan Sabión, han capturado a un ciudadano de origen salvadoreño. ¿Por qué? Por días. Muy buenos días. Agentes especializados de la Dirección Policial de Investigaciones en las últimas horas han logrado localizar y capturar a un ciudadano de 48 años de edad. Sobre este estaba pendiente una orden de captura por presumir lo responsable del delito de estafa. Cabe mencionar que de acuerdo al expediente investigativo, este le había prometido la construcción de una vivienda a una familia. A cambio, les estaba solicitando cantidades de dinero, depósitos de 100 mil lempiras y fueron varios los depósitos llegando a 500 mil lempiras y este nunca realizó la construcción de la vivienda por la cual esta familia le había hecho los depósitos. En ese sentido, se interpuso la respectiva denuncia y posteriormente se hicieron todas las diligencias investigativas hasta lograr la obtención de la orden de captura, la cual ha sido ejecutada exactamente en la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia Santa Lucía, exactamente en el kilómetro 4. ¿Era de origen salvadoreño? Sí, efectivamente esta persona es de nacionalidad salvadoreña según el expediente investigativo y ya se está haciendo el procedimiento correspondiente, todo el papeleo para ponerlo a la orden de los juzgados competentes, que en este caso son los juzgados de Tegucigalpa. Aprovechando el espacio, su comisario en este momento se están realizando fuertes operativos en diferentes partes, si nos habla. Así es, como Policía Nacional estamos realizando unas operaciones de carácter extraordinario en lo que es el sector de Ciudad de España, con el principal objetivo de combatir de manera frontal lo que son grupos delictivos organizados que han tenido atemorizados los pobladores de ese sector de Ciudad de España y que se dedican al cobro de extorsión, tráfico de drogas, entre otros delitos. ¿Ya hay resultados o hasta este momento se están realizando? La operación está en desarrollo, estamos a la espera de que los agentes policiales que se encuentran en el sector nos confirmen los resultados que se estén obteniendo, ya que el lugar es un lugar de difícil acceso, inhóspito y la señal de la telefonía celular es nula. Muy amable, al subcomisario Juan Sabión, portavoz de la Dirección Policial de Investigación con esta captura, un ciudadano de origen salvadoreño y también con estas operaciones que se están dando en varios sectores del Distrito Central. Al mi informe a esta hora vamos a volver a Estudios Principales. Bien.